mira carnalito aqui esta paga la cancion carnalito traigo otra de 20 oiga aqui que me torba no me toca otra cancion ah pues fierro una de 20 son las buenas esas no hombre gracias oiga ahi estamos hey cual es la clave de venta para que la gente compre bonais lloren plave lloren plave para que me compren que lloren que llore que llore llore no no llore no funciono algo bien chavalos algo bien chavalos buenas tardes como estan andamos con ganas de jalarnos la banda carnal pero andamos cortones de billetes una rolita ya por una cobra asi en la rola esta la banda pero suena macizo cual se van a ventar viejo el sinaloense y de donde vienen de oaxaca cual es la comida típica para allá pues son muchas pero la principal la principal son los tamales oaxaqueños las tlayudas a ver pues ahi va jalense de una vez a ver si es cierto que toca machine venire en plebes no mas no 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 carnal la neta se la rifan macizo eh oye parece que viene toda la banda completa oiga si pues le echamos ganas eh no 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 carnal paga la canción ok 100 pesos vale la canción